Casa estadounidense F-16 derribó un objeto volador no identificado sobre el lago Huron. Sobre el territorio de los Estados Unidos, otro avión fue derribado. Hace unas horas, un avión no identificado fue derribado sobre el lago Huron, realizando un reconocimiento sobre el territorio de los Estados Unidos. Por el momento, se sabe que la aeronave representaba una amenaza para las aeronaves civiles, en relación con las cuales se cerró un gran sector del espacio aéreo, y después de un tiempo la aeronave fue derribada. A disposición de Avia.properiodistas había una grabación de video hecha por residentes locales, que capturaba el momento de la derrota de un objeto volador desconocido. Este último es claramente diferente de los globos derribados anteriormente, ya que tiene una forma claramente diferente. En el lugar del accidente del avión derribado, los militares ya están trabajando, que, habiendo obtenido acceso a los restos, podrán establecer tanto el tipo de avión como, muy probablemente, su afiliación. La congresista Elisa Slotkin dijo que el ejército estadounidense ha estado monitoreando la aeronave sobre el lago Huron muy de cerca, y agregó que espera obtener más información sobre lo que es en los próximos días. El número de objetos voladores no identificados sobre el territorio de América del Norte ha aumentado seriamente, mientras que Washington aún no puede establecer de manera confiable quién los está lanzando exactamente, excepto en el caso del globo chino, cuya pérdida de control ha reconocido Beijing. Estados Unidos derriba otro objeto sobre un lago en la frontera con Canadá. Las fuerzas estadounidenses han derribado este domingo un nuevo objeto que se encontraba sobre el lago Huron, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Los medios estadounidenses han informado que los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribaron otro objeto no identificado en el lago Huron, cerca de Michigan. Es el tercer objeto abatido en tres días, tras el interceptado en aguas de Alaska y el derribado en la región canadiense del Yukon, cercana a la frontera con Alaska. Según los informes, la orden de derribar este objetivo fue emitida directamente por el presidente estadounidense, Joe Biden. He estado en contacto con el Departamento de Defensa, Pentágono, en relación con las operaciones llevadas a cabo hoy en la región de los Grandes Lagos. El ejército estadounidense ha desmantelado otro objeto sobre el lago Huron. Aprecio la acción decisiva de nuestros pilotos de caza. El pueblo estadounidense merece muchas más respuestas de las que tenemos, ha escrito el congresista republicano por Michigan, Jack Bergman en Twitter. Conforme al diario estadounidense Wall Street Journal, un avión de combate F-16 de Estados Unidos derribó este objeto volante no identificado a una altitud de 20.000 pies. El Pentágono cerró el espacio aéreo sobre el lago Michigan por la aparición de otro objeto no identificado. De hecho, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cerró durante una hora el espacio aéreo sobre partes del lago Michigan, considerándolo espacio aéreo de defensa nacional, después de que el Comando Norte de Estados Unidos admitiera que hay un objeto no identificado flotando sobre la zona. La detección y derribo de esos tres objetos llega luego de que un globo chino que cruzaba Estados Unidos a gran altitud fuera derribado por misiles de cazas estadounidenses. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ese globo iba equipado con antenas capaces de detectar e interceptar señales de comunicaciones y otros instrumentos impropios del carácter civil de globo meteorológico que le atribuye China. Washington alega que el globo forma parte de un programa de espionaje chino que ha sobrevolado más de 40 países en los cinco continentes. El incidente ha incrementado la tensión diplomática entre los dos países rivales. El gobierno de China manifestó su rotundo protesta a Estados Unidos, insistiendo en que el globo era de uso civil y tenía fines meteorológicos. La Cancillería China, en un comunicado, confirmó que el globo chino avistado sobrevolando Estados Unidos, es un dirigible meteorológico civil y científico que se desvió de su ruta por la fuerza de los vientos del oeste. El Pentágono asegura que el objeto que derribó era una amenaza debido a su potencial de vigilancia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que un caza F-16 derribó un objeto aéreo al norte del país, el cual representaba una amenaza para la seguridad de esa zona. El Pentágono informó que el objeto fue interceptado sobre el lago Huron, en el estado de Michigan, a las 14.42 horas, hora local, del 12 de febrero, por orden del presidente Joe Biden y de la cúpula militar estadounidense. Según información oficial, un F-16 disparó un AIM-9X para derribar un objeto aéreo que volaba a aproximadamente 6.000 metros de altitud. Su trayectoria y altitud suscitaron preocupación, entre otras cosas porque podía constituir un peligro para la aviación civil, precisaron las autoridades estadounidenses. Basándonos en su trayectoria de vuelo y en los datos, podemos relacionar razonablemente este objeto con la señal de radar captada sobre Montana, que voló cerca de lugares sensibles del Departamento de Defensa, declaró el Pentágono. No evaluamos que fuera una amenaza militar sin ética para nada en tierra, pero evaluamos que era un peligro para la seguridad del vuelo y una amenaza debido a sus capacidades potenciales de vigilancia. Nuestro equipo trabajará ahora para recuperar el objeto en un esfuerzo por saber más, señaló. Sin embargo, hasta el momento, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no tiene suficiente información para atribuir el objeto aéreo a algún país, según reconoció el general de la Fuerza Aérea, Glenn D. Van Eyck, jefe del mando norteamericano de defensa aéreo espacial, NORAD. Yo dudaría y les instaría a no atribuirlo a ningún país específico. No lo sabemos, dijo Van Eyck en una conferencia de prensa. De forma paralela, la Subsecretaría de Defensa para Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, aseguró que todavía no se ha podido evaluar de forma definitiva el origen o la naturaleza del objeto derribado. Hemos actuado con mucha precaución para proteger nuestros intereses de seguridad, dijo Dalton durante una sesión informativa del Pentágono. Según dijo a la cadena Fox News el congresista por Michigan, Jack Bergman, el objeto derribado cerca de la frontera con Canadá tenía forma octagonal. Las autoridades estadounidenses cerraron temporalmente este 12 de febrero el espacio aéreo sobre el lago Michigan para garantizar la seguridad del tráfico aéreo en la zona durante unas operaciones no especificadas del mando norteamericano de defensa aéreo espacial, NORAD. El 4 de febrero, el Pentágono derribó un globo chino de investigación civil, luego de varias horas de tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín. El gobierno de Biden acusó a China de realizar labores de espionaje con su globo. El país asiático negó esa versión y afirmó que la aeronave se desvió hacia territorio estadounidense por error. La aeronave no pertenece a Estados Unidos, pertenece a China. La nave china no tripulada es de naturaleza civil. No fue motivado su ingreso al espacio aéreo de Estados Unidos, sino enteramente inesperado y causado por fuerza mayor, dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning. Gracias por ver el video.